Salud, saluda Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero cuidar, yo no estengo y ya me vive No hagas casa a las edades, si por mi sientes por todo Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti Si es un delito el querer, eres con pena de muerte Tú crees que yo no voy a saber de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades, si por mi sientes por todo Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, para los años que tienes Si es un delito el querer, eres con pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Y me lo dices Si te amé Si te amé Yo me enamoré de ti, para los años que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, para los años que tú, mi vida te necesito